Y en este club es donde los atletas nos divertimos, hacemos como que si tipos de fotos y juegos y ganamos premios. Les voy a demostrar. Ahora les voy a demostrar cómo se puede ganar un premio. Ya levanté las pesas, ahora es que me van a hacer una pregunta y que me van a raspar. Ajá, respondí perfecto. Ahora voy a seguir jugando. Ahora me hago un selfie y me regalan una gorra. ¡Listo! Ya me gané una gorra. Esto y mucho más es lo que hago después de ganarme una medalla. Aparte de dormirme tarde, despertarme tarde, vengo aquí a ganarme premios.